Dime un segundo, voy a checar que ya estemos en directo, vamos a ver, vamos a ver, espero que no tenga copyright esa musiquita, jajaja, a que como les da por que nos den copyrights, dame un segundo, dame un segundo, quiero checar que todo vaya perfecto. Que nos den copyrights, no, ahhh, jajaja, lo compartieron de una buena, x, No me ha salido la alerta de que, ya se compartió, o sea ya sonó aquí, pero no la estoy viendo en el directo, si ya la vi en el directo, vale. Dime un segundo más, nada más déjenme, no, un segundito más, un segundito más, nada más es lo que se termina de, lo que termina de acomodar todo esto, porque no quería agarrar este... No estoy, jajaja, alguien me mandó un whats, al parecer. A ver... Ok, si, bueno vamos a ver, donde estamos, donde estamos, aquí, aquí... Perfecto. Perfecto. Dejen activo el chat, para ir viendo los comentarios y todo eso. Perfecto. Perfecto, se supone que ya deben estar configurados los botones esos, ya están configurados. Ajá, ajá. Vale. Vamos a ver cómo nos van las campañas... Esta campaña espero que dure. En la tarde voy a traer otra campaña, otra campaña... Bueno, son series más que nada. Campañas, series, lo que sea, ¿no? Ya llega Game Over, ya perdimos, ya vamos. Ya se acabó, gracias por ver el directo, no es cierto. Este... No, no ha funcionado demasiado bien. Sígueme y te explicaré algunos comandos. Vale, eso te va a hacer el tutorial, es rápido. El tutorial se llama, como yo me acuerde... Lo primero es lo primero. ¿Cómo utilizar la cámara? Psst, estoy detrás de ti. Solo tienes que utilizar los botones cámara, para mover la cámara. Ah, ¿en serio? Vale. Ahora me esconderé aquí. Si quieres encontrarme, mantén pulsado el botón vista interna. Vista interna. ¿Cuál era la vista interna? ¿Era este? No, tampoco es... Es este. Vamos a ver dónde están. Tengo que acostumbrar un poco a la palanca. Muy bien, amigo. Estos comandos están a tu alcance si miras a tu alrededor. Vale. Si quieres seguirme, ¿y quién no querría? Utiliza el botón para saltar y haz lo que hago yo. Vamos por acá. Si quieres saltar más alto, aprieta el botón una segunda vez cuando estés en el punto más alto de tu salto. Funciona de maravilla. Estoy pensando en quitar la música. Dependiendo de cómo nos vaya en el directo, este, de copyright, lo dejo ahorita. ¿Y quién te sugiero? Que utilices el botón saltar. Dependiendo de cómo nos vaya en el copyright, este, lo dejo a la música o la quito, eh. Ahorita la hacemos y cualquier cosa de copyright, pues, la avanzo hasta donde estábamos. O otras hago el directo y lo hago rápido todo esto ya. ¿Qué? ¿Qué tal una carrerita, amigo? Te diré cómo ganar. Cuando cruzas la línea de salida, tienes un tiempo limitado para acabar la carrera. Para hacerlo, aprieta firmemente el botón carrera para aumentar tu velocidad. Si corres lo bastante deprisa, podrás quedarte suspendido en el aire un breve periodo de tiempo. Esto te ayudará a superar los precipicios. Es un sinónimo de barrancos. ¿Es en serio? ¿Es un sinónimo? Hasta nos enseñan, eh. Para que vean que los juegos antes eran educativos. Vamos acá. Este juego me encantó cuando lo tenía, este, en PlayStation 1. Ya va el corre caminos. Yo no sé por qué no, no, este, los compañeros no siguen sacando ese tipo de juegos así. Ese tipo de juegos son muy entretenidos, la verdad. Perfecto. Sabía que lo conseguirías. Probablemente podrás retar al corre caminos más adelante. Estás preparado para ello. Bip, bip. Corre caminos. El coñote te va a comer. Jajaja. Jajaja. Para robarle las ovejas al perro ovejero Sam, te darán diversos objetos. Pero espera, hay más. También tienes que saber cómo utilizar los objetos sobre el decorado del juego. Para abrir la puerta, debes apretar el botón rojo. Salta sobre el primer columpio y la piedra grande te lanzará al otro lado. Después, salta sobre el segundo columpio para lanzar la piedra pequeña hacia el botón para que la puerta siga abierta. ¿Todavía no te aclaras? Yo tampoco. Jajaja. 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 ¿Por qué nos trolean cuando estamos en directo? Mandar whats. No es cierto. Jajaja. 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 Si quieres conseguir ovejas y hacer un plan, debes utilizar tu inventario. Primero, aprieta el botón Inventario, que te mostrará el mapa del nivel y los objetos disponibles. Para conseguir un objeto, debes encargarlo abriendo un buzón. Si quieres saber en qué buzón encargar un objeto determinado, selecciónalo en tu inventario y aparecerá un círculo rojo alrededor del buzón. Esto significa que es tuyo. Los objetos de color blanco son los que puedes encontrar en el nivel. Los objetos de colores son los que ya has cogido y puedes utilizar. Y si no tienes bastante, también puedes consultar la guía del usuario de objetos donde encontrarás instrucciones para utilizarlos. Así que vamos, mira tu inventario y encarga un objeto de un buzón. ¡Hoy mismo! Las pilas no están incluidas. Las pilas no están incluidas. Cálmate, Amazon. ¿Cuál era? Era este, ¿no? Sí. Ajá, ajá, ajá. Ok. ¿Y por dónde es? ¿Por acá? Sí. Vamos a pedir. Nos llegó un cohete. Y luego, ¿qué? Así era, ¿sí? Así. Vale. Este es el pequeño tutorial. Esto es rápido, nada más es para ver cuáles son los botones, todo eso, cómo se hace todo. Ahí empieza lo entretenido de este juego. ¡Papapa, papapa, papapa, papapa. ¡Papapa, papapa! Y eso sería despreciable ¿Cómo? Habla el Peter Lucas Ajá, ok Vamos con la oveja Vale, ya que ya nos llevan Es como un tipo de reality show Si no me equivoco Ese creo que nunca me lo acabé Me quedé donde estaba el mono rojo Se me fue el nombre de ese personaje El autoguardado Verás el lugar donde debes situar Los corderos que has robado El contador también indica El número de corderos Que aún tienes que robar Ajá Sí Eso lo salta porque es mucho choro Aquí puedes escoger niveles Lo único que tienes que hacer Es activar una puerta Para entrar en el nivel correspondiente Ajá Estas eran muy buenas caricaturas Estas eran muy buenas caricaturas Estas eran caricaturas No que las de ahora son un fiasco He vuelto Oye, si no quieres que te vea el perro ovejero Sam Ahí van unos consejos gratis Primero, cuando aparezca este icono Significa que estás cerca de la zona de Sam El icono te ayuda a ver hacia donde mira Sam Si está delante de ti Significa que Sam mira en dirección a ti Cuando el icono es verde Significa que estás cerca de la zona de Sam Pero la buena noticia Es que no puede verte ni oírte Cuando el icono es naranja Significa que estás en la zona de Sam Así que no hagas ruido Y todo irá bien Cuando el icono es rojo Significa que estás en un buen lío amigo Porque Sam te ha visto Y es mejor que te largues La mejor solución Es apretar el botón Ocultar Si no lo haces Sam te oirá Cuando entres en esta zona ¿Con ese corremos? ¿Cuál era el botón de...? Era este El triángulo, vale De hecho no sé si cambiarlo de lado El botón Esta es acción Es que no sé si aquí Vamos a pedir aquí Creo que aquí hay un buzón Sí No me acuerdo más o menos Por donde están todas las cosas Más o menos Si has Si has que explotar la novit Ahorita puedes venir aquí Para recoger más ¿Vale? Te estoy viendo ¿Perro? No hay una muchachona por ahí No sé por qué Se comparten los videos así Pero bueno Es que Se compartió a todos Sus contactos Nada más era Ponerlo en grupo Bueno Pero bueno Vamos a poner esto acá Me he colocado Me he colocado Hola Soy el granjero Porky Me han dicho que intenta robar El rebaño de Sam Buena suerte Cultivo toda clase De verduras Y conozco bien A los corderos de Sam Por ejemplo Podrás atraer a un cordero Si le enseñas un poco De lechuga Si lo haces No te tendrás Que cargar con ellos Vuelve con tu cordero Y te enseñaré Cómo usar Ese vegetal comestible Se la mama el Porky Aquí se supone Que era así Si no me equivoco Era ese por acá arriba Irnos todo por atrás E ir rotando la cámara Estos juegos Lo que tenía de difícil Era que tenía Uno que ir rotando Las cámaras Y todo Este era el grado De complejidad De los juegos Era muy bueno Hay que esperar A que se vuelte otra vez Para allá Y Perfecto La robamos Vámonos Has conseguido Se-p-p-parar A un cordero Del re-ba-baño Muy-bi-bi-bi-bien Ahora te enseñaré Cómo usar La lechuga Inteligentemente A los corderos De Sam les encanta Solo tienes que dejar Un po-po-po-po De le-le-lechuga Junto a un cordero Este se dirigirá Hacia ella P-p-por su cuenta Para co-co-comérsela Pe-pe-pero cuidado No dejes la lechuga Demasiado lejos O no podrá Pe-pe-perla Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Me sigues, espero que tu lo comprendas Porque yo no entiendo nada Che, porqui Ey, nada oveja Pero les digo, esos juegos son muy buenos A pesar de sus gráficas Que no tienen unas gráficas Que digas, uy, otra nada más Es que pinches gráficas más chingonas Hay que ponerlo aquí Hay que esperar a que llegue la oveja Digo, o sea, el juego no tiene que tener unas gráficas Así que digas, uy, no, este Sin gráficas no va a pegar el juego No, es un juego normal Bien hecho Dedicado Vamos por acá Y tenemos nuestra primera oveja Y desbloqueamos el segundo nivel ¡Eres imparable! Ahora vamos al segundo nivel No me acuerdo cuántos niveles Son como 16, creo Pero así Empiezan fáciles Y después Son un dolor de cabeza Es en serio Hay hacer retijos que Luego estaba yo Horas y horas y horas Y no me acordaba Cómo hacerlo Cómo hacerlo Vale Eran juegos que Hacían que pensaras En serio ¿Quieres aprender algo nuevo? Pues ahí va eso Si quieres cruzar la zona de Sam Sin que te vea Escóndete detrás de un matorral Es fácil Así podrás cruzar la zona de Sam Y si te mira No te verá a ti Solo verá un matorral Es un truco genial Mira Te enseñaré a utilizar el matorral Y podrás practicar Oh Y si tienes hambre No te comas el matorral Vale Escúchame Yo montaré guardia Mientras intentas usar este matorral Y cruzar la línea Sin que yo te vea Ah ¿Cuál matorral este? Vale Ah pero también aquí Tienes que ir así O sea No me ve Y ve las orejotas Que salen ahí Está yendo para acá En cuanto se voltee ¡Listo! ¡Genial! Por fin estás preparado Para entrar en la zona de Sam Si tienes más preguntas Recurre a mí No sé si podré contestarlas Pero disfrutarás Del placer de mi compañía No me acuerdo Si hay que llevárselo desde aquí ¿Dónde está el perro? ¿Cuál es vista interna? Ahí está Vale Con esta es la vista interna Aquí empieza lo difícil ¡Ay! 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 ¡Ya me vio! A ver Sí Tengo que cruzar Vamos por atrás Vamos por atrás de él Está viendo para acá Hay que tener cuidado Con las ovejas Porque luego se les aloca Y te quieren comer Este matorral Si no me equivoco Hay que ir lento Hasta llegar acá Uy Casi nos ve Perfecto Hay que salir Ajá Voy a agarrar la lechuga Como dice el porco Y la lechuga Ok Aquí Como era Yo brincar Allá O sea Yo tenía que subir acá Sí Vale ¿Eso para qué es? No Eso no lo tenía que tirar allá O sí No Está había algo aquí ¿No? Sí Es que hay secretos O sea No me acuerdo Aquí está el reloj ¿No? Se buvió Se bugeó ahí Es en serio Yo me acuerdo Que era por ahí ¿No? En el secreto Caímos otra vez Hay un reloj No me acuerdo ¿Para qué sirve ese reloj? Si nada más es Extra Bueno Ah Sí es cierto ¿Qué he pedido aquí? No A ver No Caímos mal ¿Qué hay aquí? No 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 me acuerdo Que hay ahí Último intento Si no ya Este Hacemos lo de la oveja Pero no me acuerdo Que hay aquí Hay algo ¿Por qué se la abrimos? Ajá Sí, ahí está el reloj Hace rato se bugeó Entonces Ahí suena Y ese reloj Sí salía en la serie En la serie Bueno, en la caricatura Cuando brinca Hay que fijarse en la sombra Para que uno caiga exactamente Donde debe de caer Y luego aquí ¿Por acá? Sí Se dice Peligro Prohibido Bañarse aguas infestadas De pirañas Ay, ¿en serio? Ah, sí, sí Ah, pero se llevó Mi este ¿Qué se llama? Necesitábamos El ¿Este qué es? No me acuerdo A ver ¿Este se colocaba aquí? Esto Y atraíamos a la oveja ¿No? No le llega A esta, a ver A esta sí Vamos a esto A esto Y se la robamos Ahora Ir aquí Brincar Aquí hay que tener cuidado Porque es Esta Le gusta ir a apretar El botoncito rojo Entonces Vamos a poner Un aquí Bueno Vamos a quitarla Sí Les gusta ir a Los botones rojos Todo eso Se me acuerdo bien Oh, colócate Vale Nel Tú te vas arriba Ándale Ve por tu lechuga Ahora sí Vamos por acá Mira Tengo tu Tu oveja Y no me ves Voy a ponerla ahí Acá esto Acá esto Y se empuja Y Easy Peasy Ahorita Bueno Nos da tiempo De hacer una Misión más Son 14 ovejas Nos faltan 14 Niveles Esto nada más Fue el comienzo De De la serie Para ver Cómo nos sirve Muy bien Nuestro concursante Es estupendo Vale Si se auto guardo Creo Creo que sí En este no me acuerdo Si hay este Relojito Bueno Vamos por acá Hacemos esta Hacemos esta Y dejamos aquí El directo Este Temporalmente Y ya más tardecito Hacemos este Otro directo Tengo otro juego Planeado Otro retro Yo creo O un LoL También Será cuestión De Ir pensando Que Que jueguito Hacemos Vale Vamos a hablar Con este Vale Es el momento De aprender Algo nuevo Los matorrales No son lo único Que te servirá Para esconderte También puedes Utilizar las rocas Mira que tamaño Tienen estas Eh Yo que tú Me escondería Tras ellas Acércate A un lado De esa roca Y aprieta El botón Ocultar Para camuflarte Oye Colega Puedes practicar Conmigo Ah Si Vamos a practicar Porque no Acuerdo Creo que es algo Difícil Este Ay Casi me caigo Muy bien Empieza Cuando quieras Vale Hay que esperar Hay que esperar Que se Empieza A voltear Ahí Rápido 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 Háj Ya casi Llegábamos Eso suele pasar En las misiones Era en ese bug Escóndete No Me va a ver Ay, ¿es de verdad que no me vio? O sea, ¿qué es eso, gente? Estoy enfrente de él Ahí Y llegamos Creo que ese es el más difícil de esconderse Muy bien Estás preparado para superar al perro pastor Si quieres más consejos Vuelve a consultarme Vale Vamos por acá Ah, ¿aquí cómo era? ¿Hay que empujarla? Creo que sí Sí, era empujarla Para que caigan las dos cajas Están arriba, vale Por acá 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 Hay que quitarlas porque esta regresa, creo Ok, tenés el cohete Y tenemos la dinamita El cohete lo tenías que ocupar para llegar hasta allá Si no me equivoco Sí Entonces hay que activarlo Vale Ah, es la liga, sí, cierto Recuerda que el elástico Recupera el elástico Y salta sobre el balancío Para comenzar el entrenamiento Ah, vale Es así Se avienta Recogemos Y ahora Aquí hay que practicar, ¿no? Supuestamente Vale Ahí, ¿qué tenías que poner? ¿No se tenías que poner los otros? No me acuerdo No Ahí no me acuerdo Que se tenía que poner Volete del elástico Y del árbol Podrás abrir La Reja Recuerda que puedes utilizar Los objetos Mientras estás enganchado Al elástico Vale Oh, sí, cierto Teníamos que poner la dinamita hasta allá Pero ir a hacerlo todo Súper rápido, ¿no? Creo No me acuerdo Porque, o sea Robamos la oveja Esta va a subir, ¿no? Supone Sí Vale Ay, casi nos ve Aquí Y la lechuga, ¿dónde está? Ay, no agarré la lechuga Que estaba aquí ¿Cómo es la que estaba arriba? Decir No, me bajé sin agarrar la lechuga Vale Vamos a agarrarla Vamos a cambiar la cámara Y aquí Nos ponemos la lechuga Así Espera a que se voltee Todavía no llama la atención Maldita oveja Está muy lejos Hay que esperar A que se voltee otra vez Pero, ¿para dónde? ¿Para allá? No Yo creo que cuando esté Ahí Hay que esperar Ahí Ahí Espera a que se vuelva a voltear Y listo Se la quitamos Ok Ahora Vente oveja Pisa ese botón Para que yo suba Gracias Ahora Ok Hacer esto Hacer esto Aquí era Ah, ya me acuerdo cómo era Aquí Hay que traer a la oveja Para acá Hay que Quedarnos arriba Ajá Hay que Zafarnos La oveja La oveja va a abrir aquí Y eso Y eso sube eso Y eso hay que explotarlo Ok Ok Entonces Sí Aquí era así Si no me equivoco No, pero A ver Si subo a la oveja La dejo aquí ¿Cómo lo voy a hacer? A ver ¿Qué dice Busca el modo de hacer Es un montón de rocas Ajá Aquí era así A ver Ajá Colocamos Aquí era Sí Aquí nada más era Aventarme con la oveja Allá A ver Bueno Esa es para ir a hacer La La del relojito Esa no la voy a hacer Ahorita Vamos a colocarla Aquí era así Hay que agarrarla A ver A ver Colocarla A brincar ¿No? No, pero A ver ¿Cómo era? No, porque ahí era No, pero Si ahí se Se jaló ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver Ahí está ¡Ay! Me pasé de lanza Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y yo cómo llegaba? No, a ver A ver Esto era así No No coloques Recoge, recoge A ver La oveja ya está allá Yo no tengo como llegar hasta allá Era igual Era tirar Ah, pero Tiro muy Quedito, a ver Ahí está Era con el otro botón Y ahora la oveja Acá está Y listo Easy peasy Vamos a dejar hasta aquí el directo, gente Y más tarde Le seguimos dando ya sea a ese mismo juego O hacemos otro juego Porque tengo que hacer unas cosas Lo que quería ver era que funcionara el juego Y ver si ahorita puedo Descargar este video Y subirlo al canal de YouTube Para que las campañas estén allá Y está aquí Si no, ahorita voy a ver si puedo Grabar y Este... Resubirlo allá Y otra victoria más Entonces vamos a guardarlo Sí, sí Vale, gente Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el directo Por el momento Y nos vemos más tarde Este... Por ese mismo canal Ya saben Vamos a darle ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está?